Bueno, estamos muy contentos, tuvimos muchísimos participantes en los concursos que fueron para las escuelas, con los chicos desde primer grado hasta sexto año del secundario, tuvimos más de 2.000 participantes y no se quedaron atrás los metalectores, que son todos los que leen en nuestra plataforma, mayores de 18 años, que llegamos a sobrepasar los 1.000 lectores en el verano. Y ya llegamos al final de los concursos, todos estos concursos empezaron a principio de diciembre y se termina ahora, todavía están a tiempo, los que todavía les falten puntaje, los que tengan ganas de ganar, están a tiempo, termina el 16 de marzo. Para matemáticos queda una instancia presencial de los mejores de cada categoría. Ese examen se va a realizar el día 20 de marzo en las instalaciones de la Universidad de La Punta, donde vendrán tres representantes de cada categoría, realizarán el examen en una compu y automáticamente sabremos el resultado de los exámenes. Y son increíbles los premios, tenemos cámaras de acción, cámaras instantáneas, tablets, celulares, viajes a Buenos Aires. La entrega de premios la vamos a estar realizando en el mes de abril en el campus de la Universidad de La Punta. Todos tienen premios, todos tienen recompensa por el esfuerzo que estuvieron haciendo durante todo el verano.